No, no me lo creo Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a la fiesta, al canal donde de la siesta montaremos una gran fiesta Pequenos nuevos miros adrián Y el video a Lorena Y si os gusta el video, dadle a like, suscribíos al canal Y activa la campanita ¡Comentamos! Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a la fiesta Hoy tenemos una especial de malware Vale, juegos en familia, año pasado ya hicimos de las nuestras Y si no recuerdo mal, gané Bueno, pues este año, a ver qué va a pasar Porque quiero una revancha y quiero ganarte yo Tenemos otra vez tres nuevos juegos Quien gane el juego tres puntos, quien pierde un punto ¿Vale? Así que, ¿tienes ganas, Lorena? Sí Pues este es uno, dentro del video Ya el momento de jugar con el juego Como veis tenemos aquí diferentes sabores Tenemos aquí limón, me parezca que no, pero es limón Tenemos también cereza, ayuda a Lorena Este es de sandía, piña y naranja Entonces, como sabéis en Halloween muchas veces probamos cosas asquerosas Entonces, vamos a probar sabores extraños Y vamos a ir con sus ojos cerrados Entonces, yo voy probando y digo, creo que está el sabor Lorena lo va a apuntar Y quien más acierte, consigue tres puntos Quien menos, un punto Y si hay empate, pues dos para cada uno Voy a empezar yo Así que voy a poner Un saludo Esto es zumo Zumo de... Ah, naranja diría yo Aunque sea de naranja, está un poco raro el sabor ¿Qué poco? Naranja, naranja Esto, esto, esto es algo con gas Vale, ¿verdad? No, 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 no es Un pequeño, pero no, lo mismo Esto, esto, esto es cereza, yo creo Ya, 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 estos sabores mezclados A ver, a este Este, este es piña Mmm Esa es sandía, sandía, sandía ¿Y este? Este limón Sí Ya es momento de concluirlo, ¿verdad? El primero has dicho que es naranja y es correcto Así que vamos a poner un tic Vale El segundo has dicho que es cereza Sí Y también es correcto Vale El tercero has dicho que es piña Y es correcto Vale El cuarto te ha gustado mucho, no tenías dudas Así que has dicho que es sandía y es correcto Vale Y el quinto has dicho que es limón Y también es correcto Vale, lo más te tengo un pleno Te lo he puesto difícil Pleno Tienes que alinear todas para empatar Bueno, pues nada ¿Estás lista? A la aventura Bueno, ya está el momento de Lorena Voy a cambiar los vasos para que no sea igual Voy a hacer este Este es el primero A ver, a lo mejor he echado por sal Y lo he puesto más jajeroso todavía Sandía ¿Segura? Sí Este es de tabo ¿Segura? Sí Este es de limón No te gusta mucho yo que yo Te haces tabo Este es de naranja Un poquito azúcar, no le daría nada mal Y este es de piña Vale Pues cuando quieras te puedes visitar en antifar Y vamos a compro Vale Pues llega el momento de comprar lo de Lorena El primero ha dicho que es sandía Y es correcto El segundo ha dicho que es esa Es correcto Sí El tercero ha dicho que es limón Y es correcto El cuarto ha dicho que es naranja Y... Y sin naranja Y sin naranja Y por tanto también es piña Pues... Vamos tenemos buen parada Porque hemos acertado Se nos ha... Te vamos a echar un poco aquí como... Pimienta Cosas así O... Sí, eso Para que así ya hubiera sido... Hay un vaso con juguante rojo, azul... Y tenemos que ir llenándolo hasta que uno de los dos derrame agua En el momento que alguien derrame, pierde Venga, voy a empezar yo Puedo echar cualquiera, vale Puedo echar mucho o poco Voy a llenarla toda Puedo llenarla casi toda Venga, a ver Voy a echar... Voy a echar bastante Porque estamos todavía jugando Venga, así Por ejemplo Uy, que color más feo tiene esto Sí, nos ha puesto un color... Se ha puesto un color marido morado Venga, así Uy Es difícil controlar el... Sí, cuando... La cantidad Es que aquí, claro No tocamos la mesa, ¿eh? Cualquier gesto de mesa Podemos hacer que perdamos Ahí echa un poquito ¡Hala! Uy, cuidado Tengo que haber cogido aquí un... Una pipeta Una hora después Por favor, que te haya un terremoto ahora, ¿vale? Ahora los vecinos de repente empiezan a hacer ruido A ver, espérate... Sí, sí, que ya... Me cago en todo Que no se cae Cualquier gotita hace colarse Y no colasa todavía Nada, ¿no? No se ha caído todavía No me ha tocado ya Sí que ya está afuera No puede ser Eso no... ¿Qué está pasando? Yo lo estoy pasando muy mal ¿Qué me dices? ¿Se ha hecho mucho agua en ese cabello todavía? Que no, que eso no puede ser Nada, nada, nada No tienes agua No me lo creo Pero... Dale atención para luego perder Que nada, no puede ser Que no está cayendo Pero lo está viendo Es que la cámara... No, 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 en serio Pero yo no me lo estoy queriendo Es imposible Que no pasaría hasta aquí en la mano Es que encima Joder Que no me lo querió Adrián Ahora veo un montón de hijos de romper Pero que es que está sobresaliendo Que sí, que sí, que sí Que está sobresaliendo Una gotita que tira solo Sí, pero que da igual Que esto se va a convertir en la cabeza de Mark Simpson Venga, vale He tirado lo mío, pero no era eso Esto está ya a punto Pero todavía... ¿Dónde estás flipando? Y tira un montón ahora Pero en serio Esto se está viendo No me lo creyó Venga, venga Dulce la maestad Esto está ya... Ya es como si esto está ya 5 años y todavía no ¡Ay! Ahora si se ha caído ya ¡Oh si no sabía! Yo dio tantos sufrimiento para que se caiga norena así que tres puntitos para el marcador para mí un punto y si hacemos el cuento vamos yo en tres puntos de remontar esto pues un empate así que nos toca limpiar esto y estoy pues con este ánimo vamos a jugar el tercer último jugo 321 de otro vídeo llegó el juego que se llama todo va de vasos si el vaso de la cabeza y debemos ir a agacharnos sin que se nos caiga el vaso hacia abajo vale tenemos que nos hemos enfrentado sí claro somos unos unicornios el juego uff esto hace muy fiel el juego comienza entero su tiempo si se cae es que a mí yo tengo un paciente porque se ponen mucho al sol es que no me lo he pedido nada que el tiro me lo pongo es que no me voy a tener que ir aquí si fue el pecho no joder casi lo tengo lo tengo que ir a lo tengo que ir a lo tengo a ver si puedo dar el cuello es como aborra lo tengo uff, que malabante el cuello y todo madre mía, esto para hacer deporte no se puede, porque tengo un buen cuello que parece morafía de si hacemos repasos marcadores de este especial de halloween, Loena consigue 6 puntos y yo consigo por tanto es vale, todos felices y contentos ya esta, como si yo no hubiéramos estado aquí jugando para nada pues ya esta, muy poco más que decirnos si queréis ver más juegos de halloween o de otras cosas podéis entrar por el canal que tenemos muchísimos juegos y os esperamos en el próximo vídeo, a la misma hora a la hora, de la fiesta ¡Salud!